Hello, hello y la canción de tiempo es que no va a dar una sola en la espalda y en la roma y en la roma de la vida y en la roma de la vida Hello, hello Y la canción de siempre de tiempo es que no va a dar una sola y en la roma de la vida y en la roma de la vida y en la roma de la vida ¡No le prometen no partir! ¡No le prometen no partir jamás! ¡No le prometen no partir!